Continuamos con más del mediodía cuando son la 1 y 49 de la tarde, cuando es la 1 y 49. Pero antes de responder, de reiterarle la pregunta a nuestro invitado, nos dicen que el señor Enrique está ahí pegado, Enrique Pérez. Enrique Pérez, el señor Enrique Pérez, papá de un buen amigo de Francisco, que nos sigue todos los días, señora Costa, fanático del mediodía. No, porque usted tiene chapa con la cara de Jessica. Del programa. Muchas gracias. Gracias por seguirnos. Y para ustedes trabajamos, para esa gente que nos ve todos los días, a algunos les gusta, a otros no, pero de eso se trata. Gracias, Enrique, por tu consecuencia. Abrazos. Bien, vamos ahora nuevamente con el doctor Antonio Marval, presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, además reelecto. Y yo le preguntaba sobre la permanencia y vigencia del gobierno interino. Interino, porque en la última reunión de la oposición en Panamá, aunque a ellos no les gusta que uno hable de eso, ellos le dijeron que le iban a quitar el piso político al gobierno interino y se estuvieron más preocupados de ver cómo salían de Guaidó que de cómo salimos de Maduro, por una parte. Y eso trascendió de que si Estados Unidos no lo reconocía o si lo reconocía, después dieron que sí. Pero yo le pregunto al presidente del TSJ, la vigencia y permanencia del gobierno interino, doctor Marval. Hubo una decisión que se emitió a través de la sala electoral de nuestro tribunal y así también un proceso que hay en la sala constitucional. Si bien es cierto, dentro de un breve resumen de esa decisión, se estableció que la vigencia de la Asamblea Nacional electa en el 2015, así como se estableció la permanencia del gobierno interino como tal. Pero en esas decisiones se establecieron condiciones importantes. Una de esas condiciones importantes es la separación del presidente Guaidó del cargo de presidente de la Asamblea. En Venezuela no existe un gobierno parlamentario y en virtud de ello no se puede ser presidente del Ejecutivo y presidente justamente del órgano legislativo. Eso fue una de las condiciones establecidas en estas decisiones. Otra condición que es fundamental y que para todo país que aspira a una democracia, para que es lo que añoramos todos los venezolanos, es necesario que nuestros dirigentes, que nuestros funcionarios públicos, estén sus actuaciones enmarcadas dentro de la honestidad y la transparencia. Se debía presentar las memorias y cuentas ante el pueblo venezolano. Y si bien es cierto, pudimos ver en días pasados una memoria y cuenta que se presentó por diferentes medios de comunicación, es necesario que el presidente también presente ese cúmulo de cuestiones, de video que presentó en esa memoria y cuenta al órgano judicial, en este caso a la Sala Constitucional. ¿Por qué? Porque la Sala Constitucional así lo estableció para ver el contenido, si efectivamente esa memoria y cuenta es la que se establece en la Constitución de la República de Venezuela. O sea, que hasta ahora lo que está ocurriendo al margen de la constitucionalidad es el hecho de que Juan Guaidó es presidente de la Asamblea y es presidente interino. Es decir, por decirlo de manera más sencilla, es el presidente de dos poderes, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y eso es anticonstitucional. Es inconstitucional porque todos sabemos que en Venezuela es un principio incluso que rige en muchos países que es la separación de poderes. En este caso, igual como ha ocurrido con el órgano judicial, en Venezuela estaban acostumbrados a lo largo de estos años de dictadura que el órgano judicial es un apéndice del órgano ejecutivo. Llega esta designación en el 2017 de nosotros como magistrados y una de las, precisamente, nuestras actuaciones han estado enmarcadas justamente en esa autonomía e independencia. Nosotros no recibimos llamada ni aceptaríamos llamada de ningún otro órgano simple para presionar sobre una decisión. Lo que podemos utilizar es la cooperación, el principio de cooperación que también está establecido en la Constitución para mejor funcionamiento del Estado de los diferentes poderes que conforman el Poder Nacional. De manera que es importante que, así como se les dio ese piso jurídico, hasta tanto haya unas elecciones de verdad, verdaderamente auténticas, porque, si bien es cierto, se está planificando un sistema de elección en Venezuela, las condiciones hay que estar de acuerdo con las condiciones que se estableció en nuestra sala electoral, donde se dice precisamente la necesidad de una auditoría del sistema de registro electoral permanente, ahí donde incluso se debe incorporar a los venezolanos que se encuentran fuera de Venezuela y una serie de condiciones como es quiénes van a cuidar, quiénes son los que cuidan el plan República, quiénes son los rectores que fueron de manera irrita designados por una Asamblea Nacional. Lo voy a tener que interrumpir porque ya nos queda muy poco tiempo y no quería terminar la conversación sin dejar claro qué pasa entonces si en el 2023, en efecto, esa Asamblea del año 2015 no renueva el Estatuto de Transición, como lo dijo el señor Acosta, que ya son las intenciones que tiene, por ejemplo, esa dirigencia opositora. Bueno, la Constitución de la República prima sobre el Estatuto de la Transición, de manera que tenemos que ver y analizar lo que establece la Constitución. En este caso le corresponde como máximo intérprete de la Constitución a la Sala Constitucional establecer si la conveniencia o no de que en la Constitución se siga bajo este sistema que de paso en Venezuela no existe un sistema de gobierno parlamentario. Bien, lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero tengo que aclarar una cosa para los amigos que nos escriben. Ni el doctor Marval, ni ningún miembro de la Junta Directiva, ni ningún magistrado de ninguna de las salas del Tribunal Supremo de Justicia en el Chile, desde 2017 que fueron designados de manera legítima y completamente legal por la Asamblea Nacional, ha cobrado un solo centavo que le corresponde por prestarle un servicio al país. Y este que les habla, les acompañó a ustedes y a ellos en un juicio que se le hizo nada más y nada menos que a Nicolás Maduro, cuya base estaba en Colombia, pero en la sala plena para ese juicio estaban otros magistrados, unos aquí en el sur de la Florida, otros en Chile y entiendo que otros en Panamá para aquel momento. Y no han cobrado un solo centavo. Nuestro trabajo ha sido producto incluso del trabajo de muchos de nuestros magistrados que tienen que hacer otras actividades aparte y que por supuesto tenemos unos presupuestos que se presentaron para el funcionamiento del Tribunal durante estos años y sin embargo, bueno, hasta ahora tampoco se ejecutaron esos presupuestos. De manera que el Tribunal, bueno, esto no ha sido tampoco un muro de contención para que nosotros dejemos de trabajar. Por el contrario, cada día damos todo lo que podemos dar para que en Venezuela haya un mejor sistema de justicia y que cuando vuelva, retorne la democracia, la libertad, exista un poder judicial autónomo e independiente como el que estamos construyendo. Doctor Morval, gracias. Le ofrezco excusas por lo breve del tiempo, pero creo que queda claro entonces que en elecciones producidas este mismo fin de semana entre los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia ya el doctor Morval nos ha dicho cómo quedó conformada la directiva. Gracias, doctor Morval. Gracias, magistrado. Gracias, Jessica. Gracias, Carlos. Mañana va a dar mucho más ampliada toda esta información porque estará con nuestro compañero Miguel Ángel Rodríguez en el espacio La Entrevista. Así que no se lo pueden pelar. Mañana va a hablar un poco más largo con Miguel Ángel. Gracias, doctor Morval. Amigos, nos vamos. Magistrado. Antes de irnos. ¿Qué era vos? ¿Proteja su sistema inmunológico? Con Guéla Bust. Cúrese en salud con Guéla Bust. Que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos donde quiera que se encuentren. Hasta mañana. Y si tiene derecho a voto, vaya a votar. Tenemos hasta el martes 8 de noviembre. Tu voto importa. Hasta mañana. Hasta mañana. Este programa es una presentación de María Trina Burgos, abogado de inmigración. Resuelve tu asunto migratorio con profesionales. Mayority. Ahorra, envía, habla. Mayority Banca Móvil para latinos. Latin Pro Insurance. Es loyalty sin miedo al éxito. Get a boost. Y fortalezca su sistema inmunológico. Justy Language. Aprenda a hablar inglés hablando. Aguacate Express. Envíe más y pague menos. MP Blind. Mucho más que buen gusto. EBTV Store. La tienda virtual de EBTV para ti. Metro by T-Mobile y su tienda en el Doral. inveniente. Envíe más.